Oye, y Cristian de la Fuente con Angélica Castro, que es una situación también que está compleja ahí. Ya, ¿usted quiere saber cómo van a estar? Sí, sí, pueden volver, cómo va la familia. El apostolado al revés es cuando hay letargo y abulia. Es como cansancio, agotamiento. Es como que en este minuto están agotados los dos, tan chatos, tan aburridos, de todo. En este minuto no sé qué decisión tomar. La condescendencia al revés es rabia, ¿listo? Hay alguien que está muy enojado aquí, muy enojado, y la esperanza invertida es angustia. No, no se van a separar, pero creo que les va a costar un poco reestructurar su relación. Después de un momento fuerte va a costar salir de ahí. Acostado, de hecho. No, no se van a separar. No, no se van a separar. No. No.